Gente que habla Todos que ves en mi vida, acabamos de imprimir algo mejor Y gente que hace Los que hablan, hablan Yo sé por qué Leo ha hecho eso Los que hacen, hacen cosas que dan que hablar Los que hablan, prometen La Champions, y yo estoy con la lesión que vamos a ganar Los que hacen, lo consiguen con creces Los que hablan, piensan en el futuro Una iniciativa buena para Marca próximo año El chico mejor vestido Los que hacen, ya lo están construyendo Los que hablan, imaginen lo que se siente Yo no busco los recuerdos, los recuerdos de que me buscan Los que hacen, saben lo que se siente